Hoy comienzo mi canal Nuestra Historia Haciendo un homenaje a Barranquilla, ciudad en la que he estado viviendo los últimos meses Y qué mejor forma de hacerlo que contando la historia del carnaval Su fiesta popular, emblemática y la más importante del país El carnaval de Barranquilla es un verdadero sancocho de cultura Es lo mejor de su gente, exhibición de su folclor, manifestación de su esencia Puro arte caribe, afirmación de sus raíces Es la muestra de lo que realmente es el pueblo barranquillero Pueblo barranquillero, una ciudad de gente alegre, optimista, emprendedora, ejecutiva Con todo el deseo de ganarle la apuesta a la vida y salir siempre airosos Pero, ¿de dónde sale toda esta grandiosa pachanga? Los carnavales son muy antiguos Comenzaron desde hace más de 3.000 años en la antigua Grecia Cuando las sequías no permitían prosperar las cosechas Los griegos se alborotaban y hacían tremendas farrandas en honor de Cronos El dios de la agricultura Para que les mandara la lluvia y así la tierra diera buenos frutos Todo indica que o Cronos funcionó muy bien O a los griegos les quedó gustando la juerga Porque la siguieron Los romanos, ni cortos ni perezosos Se copiaron de aquella alegre tradición Pero cambiaron el dios Porque el encargado de sus cosechas era Saturno Que quedó de nuevo responsable Pero como los romanos eran exagerados para todo Convirtieron el jaleo en fastuosas orgías Eran 7 días al final de cada año En los que nadie trabajaba Vivían dedicados exclusivamente al jolgorio de las fiestas Saturnales Se volvían como locos Ya podrán imaginar Aquello que comenzó pidiendo fertilidad para sus cosechas Continuó con toda clase de fecundidades Bueno, así son los romanos Pero cuando la iglesia se volvió muy poderosa en Roma Comenzó a poner orden en semejante barullo Cambiaron a Saturno por Jesús A las bacanales por las procesiones Pero como la gente le había cogido el gustico a la parranda Esta continuaba secretamente Finalmente la iglesia permitió celebrar la fiesta Pero había que terminarlas con un periodo de reflexión Fue así como se dio inicio a la cuaresma Y es por eso que hoy continúan juntas carnaval y cuaresma Pero bueno ¿Y qué tiene que ver todo esto con el carnaval de Barranquilla? Que la tradición continuó Venecia, Nápoles, Florencia y otras ciudades italianas Siguieron la parranda Y de allí se copiaron los españoles Seguramente cuando la conquista de Hispania A partir del año 218 a.C. Y se fue consolidando durante la Edad Media Y en el Renacimiento Cuando los españoles gobernaban algunas de las ciudades De lo que hoy es Italia En España había dos clases de fiestas Las de los ricos Que eran muy fastuosas al estilo de las venecianas Y la de los campesinos pobres Con sus símbolos Llevaban máscaras Se tiraban harina y agua Y hasta terminaban con el entierro de un muñeco Todo esto no les suena a ustedes un poco familiar Cuando los españoles llegaron con su carnaval a estas tierras El resultado fue algo completamente distinto Porque todo eso se mezcló con las tradiciones africanas Y las de las etnias nativas Costumbres que fueron adoptadas por las fiestas Que ya comenzaban a celebrarse en Cartagena En Montbox y en Santa Marta Tal era el jolgorio que se armaba Que se dice que en 1553 El virrey Que entonces era el de la Nueva España Lo que hoy es México Prohibió las fiestas populares Porque las consideraba paganas y peligrosas Que incitaban a la rebeldía Especialmente entre los esclavizados Y las gentes de las clases más bajas Pero como era de esperarse Las fiestas continuaron Pero clandestinas No hay certeza Sobre cuándo se hizo el primer carnaval Solo que fue en los inicios del siglo XIX Y por las festividades De la Virgen de la Candelaria De Cartagena Lo que sí se sabe Aunque sin mucha precisión Es que entre 1805 y 1815 Unas familias de Santa Marta Cartagena y Ciénaga Hicieron unos carnavales Para recordar las fiestas De sus respectivos sitios de origen En 1851 Barranquilla tenía tan solo 6.114 habitantes Fue el inicio de la construcción Del ferrocarril Entre Sabanilla y Barranquilla En 1869 Lo que le dio El gran impulso a su economía Su puerto se comenzó a convertir En el más importante Y esto atrajo A mucha gente De los alrededores Después de 1870 La ciudad tenía Entre 15 y 18 mil personas Hasta que en 1876 Hace 143 años Se proclamó El primer bando Que dio inicio Oficialmente A las primeras fiestas De carnaval en Barranquilla Sí señores Se prendió la fiesta En 1881 Se eligió el primer rey Del carnaval Y se cambió la ceremonia Del bando Que se comenzó a leer En verso Pocos años después Fue reemplazado Por la figura Del rey Momo Que era el encargado De abrir las fiestas En Barranquilla Y en los diferentes Carnavales de Brasil Su función era Imponer la alegría A su sur Se dice que lo hacía Con sarcasmos Y burlas Tal y como era La naturaleza de Momo El dios griego Que le dio origen Que personificaba La burla Y la ironía Barranquilla Comenzó su vertiginoso Crecimiento Y con él El carnaval Se fue llenando De lujo Y fastosidad Pero mucho más importante De ese sabor caribe Que lo convierte En único En el mundo Las familias Fueron formando Y manteniendo Las comparsas Y así se fue creando La tradición El carnaval Se suspendió En 1899 Hasta 1902 Por la guerra De los mil días Al reanudarse En 1903 Se organizó La primera batalla De flores Para conmemorar El fin de la guerra Isola Tierra Florida Se tiraron flores En vez de balas Que origen Tan lindo Y tan significativo Y el mejor De los ejemplos Hoy para nosotros Bueno amigos Aquí quedamos Por hoy Te espero El próximo viernes Para contarte La segunda parte De este video Sobre el carnaval De Barranquilla Cuando veremos Algunas tradiciones Y personajes Que hoy son Patrimonio de la ciudad Si te gustó Haz clic en la manito Y también en la campanita Para que sepas Cuando subo Un nuevo video Suscríbete al canal Me interesan Mucho tus comentarios Y por favor Comparte este video Con todos tus amigos Muchas gracias Por tu apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!